Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va volviendo mi alma, se va volviendo cada día más el fío de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así, se va volviendo mi alma, va creciendo su vacío en mí, que no llenó nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir, pues muy adentro se quema con una luz que nunca se apaga. Por olvidar, como es posible olvidar, la única vez que sopeamos, y ahora tengo que renunciar a lo más peligro que jamás sentí. Es tu amor, el que no me deja vivir, que no me deja vivir, que no me deja vivir. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quema con una luz que nunca se apagó. Es tu amor, el que no me deja vivir, como una noche interna, que nunca más se apaga. Es tu amor, el que no me deja vivir, olvidar, como es posible olvidar, la única vez que sopeamos, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora soy el virtud, y te acudirás de ti. Pero ahora soy el virtud, y te acudirás de ti.